... Se inauguró el monumento de homenaje al general Juan Domingo Perón a 120 años de su nacimiento. En esta nota conversamos con el escultor que creó esta obra. Va a ser un hito porque es el primero, creo que en la Argentina, o sea, hay algunos homenajes que se han hecho, pero nunca un monumento. Y en capital, bueno, ya se lo estaban debiendo los peronistas. Propiamente dicho, Perón está en bronce, tiene 5 metros, está sobre un pedestal de 3 metros y medio, más o menos. Y debajo hay un grupo escultórico que un poco lo representa, representa su movimiento. O sea, yo busqué simbología como para contar un poco su larga historia. Para uno como artista que vean reflejado al personaje y que algunos se emocionen, creo que da por concluido este hecho artístico, ¿no? Uno lo hace en su taller y se concluye con la visión del espectador. De la mano de un acto en su homenaje, la figura de Juan Domingo Perón queda inmortalizada en una escultura. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.